Ha salido un nuevo sniper en Fortnite, el fusil de tirador de impacto pesado. Este arma tiene muchísima caída de bala, pero si sabes utilizarlo... Acabo de ver un tío aquí delante. No, ya no lo vemos. Y como sabéis, muchos me conocen como el rey del sniper en Fortnite. He llegado a Unreal varias veces con el francotirador y en el vídeo de hoy mi objetivo es claro. Tengo que jugar 3 partidas y ganarlas solo usando el nuevo sniper de Fortnite. Dentro vídeo. ¿Dónde está? ¿Qué coño hay aquí? No me des. Solo tengo una bala más. ¿Qué es esta estafa? ¡Díselo! Menudo tortón que se llevó el chavalín. Dame aquí balas. Y me da balas. ¿Por qué? Porque Fortnite me quiere. Y el otro no se ha muerto porque lo ha querido. Creo que está arriba el chavalín. Me meto las balas primero. Está arriba justo, creo. Están peleando arriba. No, si tengo uno aquí. ¡Hostia! ¡Ay! A ver si le subo por aquí. Igual es buena esta. ¿Vale? Queda solo uno entonces. Está aquí arriba, ¿no? Se acaba de pirar. Hostia, el flick que he metido hacia abajo. Le lleva a dar eso y yo flipo en colores. Pero he metido el flick más flick del mundo. O sea, se me ha ido la mira a Cancún. No sé ni qué he hecho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El sniper yo lo he visto de azul, morado. No lo he visto legendario, pero creo que se puede conseguir legendario. Creo, ¿eh? Acabo de ver un tío aquí delante. No, ya no lo vemos. Es lo que hay, señores. Quien no le sabe, no le sabe. ¿130? ¡Oh! ¿Hola? ¡No! Me disparó tarde. ¿Este chaval es un tío real? No lo sabremos. Ya le tenemos puños. Literalmente ya he ganado la partida. Ya está, chavales. Ya me he adaptado. Ya me he adaptado. Ya está. Easy. Se viene, se viene, se viene. ¿Me llevo antiescudo? Sí, me los llevo para el coche. Creo que una bala más y le rompo el coche. No es coña. ¿130? Está un poco empanado, ¿no? El chaval o qué. Se muere. ¡Adiós! ¿Ocho de vida le he quitado? Acabáis de ver ocho de vida como yo. Acabáis de ver 131. ¡Tiene legendario! ¡Nah! ¡Legendario! ¡Qué rico, papi! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papi! A ver, hay un chaval en el coche. Hay otro chaval que ha venido con... Es que está todo el mundo en coches, ¿eh? Me da bastante rabia. Igual sí que me debería haber llevado los... Las granadas antiescudo, ¿eh? Se ha pensado que con el... Con el sniper iba a destrozar los coches. Que sí, puedo hacerlo. Pero a la misma vez... No es lo mismo, ¿eh? Ahí va. He fallado completamente ahí. Es el típico que me va a perseguir toda la partida, ¿verdad? Tiene mucha pinta, sí. Tiene, pero mucha pinta el chaval, ¿eh? Hay un chaval otro... Es que todo el mundo está con coches. Me debería haber llevado las granadas antiescudo, ¿eh? Al final voy a tener que ponerme a reventar los coches y ya está. En ese arbusto... Es muy probable que haya alguien, porque hay un coche al lado, pero... Lo que parece es que está el tío ahí. Y el coche debe estar muy reventado, ¿no? Sí, roto. Y diría que el chaval se acaba de meter en el coche. O sea, en el coche, en el arbusto. Efectivamente. He tenido que recargar una bala, por lo menos. Madre de Dios, ¿pero qué es esto, tío? ¿Por qué no me salda? Gracias. Se acaba de vender esto. Están literalmente todos aquí. Vale. Coño, si está ahí justo. Madre mía. Madre mía. Voy a pasar un poco por aquí adelante. Es que tienen medallones estos chavales y me pueden destrozar la vida. ¿Dónde están? A la derecha se han ido. Estarán en el nitródromo todos. Joder. ¿Cómo avanzan, eh? Qué locura. ¿Cómo? ¿Ves? Ya está. Vamos a por más gente. Mira, hay un chaval aquí a... Bueno, ¿es un bot? Creo que sí, ¿no? Oh. Oh, 328. Es que es mucho daño, eh. Es mucho daño 328. Me viene un chaval aquí con un coche. Voy a intentar romper el coche, ¿no? O si sale, le intento matar, pero... Ah, bien. ¿No le había roto el cristal? Va muy lenta la bala, eh. Porque a ella un centímetro no la ha dado. Me parece loco. Me parece loco. ¿Habrá alguien aquí arriba? Seguramente, ¿no? Vamos a por ellos. No hay nadie. Pero, tío. Es la isla del botín. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Eso qué coño es? Ah, son balas. ¿Y por qué hay balas aquí? Ah, porque se ha metido un arpón así por la cara ahí. Ah. Bien. Sal por la espalda, ¿no? ¿Cómo? ¿No le hago ese segundo tiro? Un poco extraño, ¿no? Doble. Un poco malo eres. ¿Cómo he fallado ese tiro? Soy literalmente noob. Ostras, el coche. Este coche sí que lo vamos a tener que romper. Bueno, y este también, en verdad. Vamos a tener que romper todos los coches ahora para poder optar por la victoria. ¡Hostia! Lo que me ha metido, ¿no? Le voy a caer a un tío en la cabeza, por lo visto. Qué barbaridad. A ver, me queda el que le he metido 130 y luego el otro, que no sé dónde se ha metido. ¿Cuál era un arbusto o algo así? Es que tengo un chaval por la espalda también. Y recargar es que tardo mucho. Están pelando los dos arriba, ¿no? O sea, se acaban de matar ahí. Me queda, creo que el chaval ese que tiene... Bueno, el de la skin del alien. Ese tío parecía bastante bueno. 130. Let's go. Primera partida de la temporada. Ya nada, solo a sniper. Igual, tengo el chaval aquí arriba. No tengo balas ni nada. Míralo. ¿Qué hace? Es que solo tengo una bala, tío. La voy a fallar. Joder. Fallado no lo he fallado. Pero sí, claro. No tengo balas. ¿Hay alguna caja de munición por aquí o qué? Necesito balas... O sea, caja de munición grande, que ahí siempre me dan. Bien, por fin, joder. Están por ahí peleando, ¿no? A mí hay un chaval aquí también. Todavía no tengo calculado la cabeza, ¿eh? No tengo calculada la cabeza todavía. Y tampoco el cuerpo. Vale, ahí sí. Bien. Espérate. No me jodas. No me jodas. Pero, tío, doble. Por favor. Espavila un poco. Gracias. ¿Te puede dar sniper si la matas? Eso no lo sé. No lo sé. No lo he comprobado. Ahí debería. Porque si me quedo sin oro... Me quedo sin oro. Me quedaría también sin sniper. Uy. Un chaval aquí también. Pero bueno. Es que qué tortas mete, tío. Ah, mira. Este tío tiene puños. ¿Se va a subir ahí? Pero a mí me están trolleando, ¿no? Sí. Me intentas hacer tú eso a mí. ¡Hostia! ¿Se ha subido? No. Pero sí que hace eso. Hostia. La que me ha liado. ¡Corre! ¡Utilízalo! ¡Madre de Dios! La que se viene, chavales. Estamos más mortinis que mortinis. ¡Ja! Era broma, chaval. ¡Ja! ¡Ja! La que te has llevado, chiquitín. ¡Uf! El primer tiro a la guitarra... Hubiese sido histórico. ¡Histórico! Pero como no te has muerto todavía, tío. ¡Hello! Y me apunta al suelo. ¡Ay! Se acaba de pillar el esto. Si le viene el cuerpo, ahora se va... O sea, no lo voy a matar igualmente. Otra vez. La acaban de destrozar. Tenía dos medallones este chaval. ¡Hostia! Me los podría haber llevado yo, eh. Se llama para él así. Tres medallones. Bueno. No está mal, ¿no, gente? No está mal. ¿Y se me ha sido de cabeza? Me parece raro. La corona. Hostia. A un rey no le hace falta una corona, ¿sabes? Tengo un chaval aquí en la espalda, diría. Hostia, si tengo un chaval aquí en la espalda. Fuck me. Se cargaron a uno ahí arriba. Me queda el tío de toda la vida, este, que me lleva disparando 20... 20.000 horas, y este de aquí. Ese tío ya le ha metido 138, craqueado incluso. ¿Cómo le doy un tiro así a ese chaval de arriba? Ripante. Le acabo de dar en el aire. ¡Buah! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro le acabo de meter! ¡Uy! No le doy eso. Lo que le acabo de hacer al chaval. Es que como empiezo a usar las armas normales, ¿eh? Me destroza la vida. ¡No, tío! Era la perfecta esa. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo creo que me da y le doy en toda la cabeza, chaval. ¿Hasta arriba? No, está justo abajo. Bueno, eso es mejor para mí. No sé si me va a subir por aquí o qué va a hacer, pero... Oh, shit. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Sí, la aventó en la frente! ¡Yes, sir! No le he dado, tío. ¡Pope! ¡Qué sí, tío! ¡Mira esto! Más disparos por aquí adelante. Vamos a ir directamente por ellos porque si no es que no... Bueno, están metidos dentro de coches, ¿eh? Pero, claro. Esta vez llevamos las granadas. Claro, los cochecitos. Me vienen muy bien. ¡80! ¡Me la he liado! ¡130 solo! ¡Mira, está liando el chaval! No me jodas, que eso no lo ha dado. Flipo en colores, ¿eh? Pues vaya. ¿A qué te acabas de llevar, chaval? La que te acabas de llevar, chavalín. 130. ¿Va a volar o qué? ¿No? Pero, tío, la gente, ¿por qué están...? No les voy a insultar, pero... O sea, te acabo de meter 130. Estás tocado. Ves que estoy aquí arriba. ¿Por qué no te vas? No entiendo. ¡Mira, mira! ¡Ay, no he disparado! Todavía no me ha dado ni una bala. A ver, está este tío aquí delante. Está el tío del coche. 138. ¡Uf! Madre, casi se la lleva, ¿eh? Casi se la lleva. Y sigue ahí arriba el chaval, ¿eh? Le podríamos dar. ¡Hostia! Casi me das, pero no. Let's go. Que no sabía que era el último. Que no sabía que era el último, chavales. Yo pensaba que quedaba más gente. ¡Sí, salud! ¡arilycio! ¡Ay, no! ¡ Carmelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!